Hola, buenas, mi nombre es Álvaro Fontela de Raila Networks y hoy, bueno, en este vídeo vamos a ver cómo configurar WP Rocket sobre Wordpress. WP Rocket es un plugin premium, es un plugin de caché que nosotros hasta que lo probamos no... la verdad es que no le prestábamos mucha atención, creíamos que era un plugin más simplemente, una forma de vender algo. Pero bueno, después de probarlo, hemos tenido la oportunidad de probarlo y a día de hoy, pues trabajamos de forma intensiva con WP Rocket. De hecho, lo implementamos siempre que tenemos algún problema de rendimiento en alguna web, sobre todo en hosting compartido, ya que va bastante bien. No tiene ninguna limitación de servidor web, ni nada, como otros plugins. No trabaja, por ejemplo, trabaja sobre engines, ya que no necesita el HTACES. Entonces, bueno, pues es una apuesta segura cuando hay problemas de rendimiento. Además, bueno, tiene algunas funcionalidades bastante interesantes, como por ejemplo el caché de peticiones DNS, que, bueno, personalmente cuando lo vi la primera vez pensé que era algo que, bueno, más que nada un efecto placebo, pero que finalmente, pues he visto, he conseguido demostrarme a mí mismo que más que un placebo, pues se consigue en determinadas situaciones apreciar un aumento considerable, bueno, más o menos considerable en la velocidad de carga, al menos en el retraso provocado por un exceso de peticiones DNS a diferentes dominios. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el plugin. En este caso yo ya lo he instalado. Antes de instalarlo se debe comprar la licencia. Si no tienes licencia, contacta con nosotros. Nosotros te informaremos en Radio Networks cómo pedirla, cómo puedes instalarla y demás. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, pues, configurar WP Rocket. Para eso nos vamos a Ajustes, WP Rocket, con el plugin ya previamente activado. Y tendremos esto. Bueno, la carga perezosa es una traducción mal hecha de lo que viene siendo Lazy Load, el mítico Lazy Load de Javascript, que nos permite cargar imágenes cuando hace scroll por encima de ellas, cuando se pasa por encima de ellas, no cuando se carga toda la web. A mí, personalmente, no me gusta. Es decir, es una cosa que no le veo demasiada utilidad, a no ser que tengamos una web con todo imágenes. Bueno, con WP Rocket nos da a elegir entre, para poner por Lazy Load, imágenes y frames con vídeos. Yo normalmente no marco ninguna. Después podemos minificar y concatenar archivos, tanto HTML como CSS como Javascript. Y además, Google, las fuentes, el CSS de las fuentes en Google Fonts. Yo normalmente marco estas dos. Aquí se despliegan estas para cargar en line, incrustado en el HTML, el CSS y el Javascript. Pero bueno, debemos tener en cuenta que con todas estas opciones depende mucho, mucho, del tema que estemos usando en WordPress. Los temas más complejos suelen tener bastantes problemas con estas opciones, ya que modifican su comportamiento. Y bueno, pues pueden causar problemas, mal visualizaciones y tal. De todas formas, WP Rocket es un plugin de pago. Es un plugin premium y tiene soporte. Ellos están especializados en este tipo de operaciones, por lo que si contactas con ellos por algún mal funcionamiento causado por alguna de estas opciones, te van a ayudar. Bueno, continúo. En este caso activo la cache móvil. Si usas un plugin como WP Touch, WP Mobile Detector o alguno de estos, o el de Jetpack, se recomienda... Bueno, no es que se recomienda, es que no puedes activar esta opción, ya que si no se mostrará a todo el mundo la página normal y no la página esta, o al revés. En caso de que uses un tema responsivo, que solo tengas una versión única para todos y que sea adaptable, pues debes activar esta opción. Bueno, el cache para usuarios conectados es útil sobre todo en tiendas online, foros y demás. Yo normalmente prefiero dejarlo desmarcado porque si no al administrador también le va a mostrar los cambios y bueno, para hacer modificaciones no suele ser bueno. Después el cache SSL es solo si tienes certificado SSL, en este caso no lo tienes. Si tienes SSL es recomendable, desde luego. Y limpiar el cache cada. Yo normalmente lo dejo por defecto, ya que, además, ¿cómo se llama? WP Rock tiene unas formas de purgar cache bastante... Vamos a decir, no especificadas porque no hay mucha documentación sobre ellas, pero que, bueno, que yo he podido comprobar que sí que se limpia cache en determinadas circunstancias, situaciones... Por lo que siempre lo dejo por defecto directamente por no poner limitado, pero bueno. En este caso, bueno, guardamos y pasamos a la esquentación. Siguiente pestaña. Mociones avanzadas, esto es lo que comentaba antes, la precarga de peticiones DNS o cache DNS. Y vamos a rellenarlo, de alguna forma. Yo normalmente lo relleno con Pindon. Lo primero que hago es un test con Pindon, Pindon Tools. Y lo que me interesa es todo esto. ¿Por qué? Aquí lo que tengo que rellenar son, bueno, lo que te pone aquí. Dominios a donde se hacen peticiones o subdominios. En este caso, pues bueno, DriveClub es el dominio principal. No lo voy a poner. Pero, por ejemplo, stats.bp.com sí que lo voy a poner. Lo pongo. En este caso el de Google Analytics también lo pongo. Este de Maps también. Los enlaces deben ir sin protocolo. Es decir, con estas dos barras, pero sin el HTTP. Es decir, sin protocolo para que lo que haga sea cachear el host, no es necesario el protocolo. Entonces, vamos a ir una por una. Entonces, vamos a ir una por una. Pero bueno, realmente merece la pena. Hay algunos como estos que son variables. Que bueno, se puede optar por no ponerlos. Porque realmente es lo mismo. Sobre todo estos del CDN de Facebook. Que yo en este caso los voy a poner todos. Bueno, todos más o menos. Vale, en principio Lo voy a dejar así Creo que Ya he mostrado lo que es la Esencia De lo que estaba intentando Enseñar Se deben poner Todos los subdominios Externos A la web que estamos configurando Con el fin de De que se cachen las peticiones DNS Que se realicen una vez Y que no se realicen Una vez por cada visitante Que acceda al sitio web Lo voy a dejar así Vamos a continuar En este caso Aquí puedo especificar unas páginas Que se vacían cada vez que Que bueno Que se publicó Una entrada o algo Realmente Aquí lo que sería En blogs y webs Que se actualizan mucho Es recomendable poner el index Es decir El index y bueno Aquí se configuran Las excepciones Cosas que nunca se ponen en caché Una forma pues Por ejemplo Si no queremos poner el index en caché Lo pondríamos aquí Si quisiéramos poner una página Que nunca entrará en caché Pues solo habría que especificarla aquí En este caso Es lo mismo Pero para especificar por cookies Ahí deberíamos analizar Por ejemplo La cookie Que usa WooCommerce O que usa cualquier otro Cualquier otro Plugin Que use cookies Para autentificación Y demás Y podremos Usarlo aquí En este caso Pues Se pondría Y estaría Y bueno También Normalmente Las páginas Que se Que usan Strings Es decir Por ejemplo Query strings Que esto es una query string Esta parte Aquí arriba Pues No entran en caché En este caso Podemos especificar Para que Si que entre en caché Solo habría que especificar Pues aquí una por línea En esto Es para No cachear Diversas páginas No mostrar páginas cachadas A algunos User Agents Por ejemplo Podremos elegir Para que no se le muestren Páginas cachadas A Google Poniendo el Google Bot O demás Yo normalmente Toda esta parte Desde aquí La dejo vacía Pero bueno Depende mucho Del tipo de web Y de las necesidades Del proyecto Lo de fusionar Los archivos Unificados Es para Para crear Un archivo Solo un archivo Con todo el CSS O un archivo Con todo el Javascript Normalmente esto Rompe La mayoría de temas De WordPress rompe Se puede contactar Con el soporte De WP Rocket Pero es que es un tema Bastante complicado Sobre todo en los temas Actuales Que son Cada vez más complejos Y cada vez Resulta más difícil Poner a funcionar Estas opciones A pesar de que Que en Pagespiz En Google Pagespiz Se recomienda En este caso Bueno Pues aquí también Podemos añadir Archivos CSS Excluir de la minificación Archivos JS Excluir de la minificación Combinando esta herramienta Esta parte de la herramienta Con lo que es Esta Podemos conseguir cosas buenas Pero bueno Es una configuración Bastante avanzada Y depende totalmente Del plugin Que Del tema Que estemos usando En nuestro WordPress Bueno Y aquí Pues podemos añadir Archivos CSS y JS Que carguen desde el footer Solo añadir La URL A esos archivos Y cargaría Antes del footer Por lo que Bueno En esta parte Pues queda Queda todo así Voy a sacar esto Para que Porque en este caso Hay que configurarlo así Y bueno Esto ya estaría Siguiente pestaña CDN VPROQ Que tiene configuración Para Cloudflare De hecho Si activamos esta pestaña Guardamos los cambios Aparece que hay una pestaña Que se llama Cloudflare Aquí Fuemos el mail El API El dominio Y podríamos activar O desactivar El modo desarrollo O activar Los ajustes Otimizados De Cloudflare Son ajustes De VPROQ Pero yo personalmente No me fío mucho De ellos Incluso Podríamos vaciar El caché De Cloudflare Perdón Desde VPROQ Lo que permite hacer Es bastante simple Y hay mejores alternativas Para controlar Cloudflare Desde WordPress Creo que había Un plugin Que se llamaba SUNY Por ahí Que ofrecía Bastantes más opciones En este caso Pues yo lo voy a dejar Desactivado A pesar de que Si que Si que estamos usando Cloudflare Entonces Lo desactivo Y ahora viene La segunda parte De esta sección Podemos activar Un CDN A través de Subdominios Y elegir Que se carga Desde ahí La idea aquí Es que añadas CENAMES CREES CENAMES Apuntando al mismo Domínio Y por ejemplo STATIC1 STATIC2 STATIC3 Con esto Pues puedes Elegir Que se carga Desde cada uno Y paralelizar Las cargas Es un tema Bueno Que ayuda Un poco Sobre todo Cuando Cuando tenemos Sitios web Que cargan Muchos elementos Y bueno Puede llegar A Agilizar Un poco La carga Y bueno Después La sección De herramientas Es muy simple Simplemente Podemos vaciar CACHE Precargar CACHE Es decir Que el CACHE Se cargue Antes de que Haya visitas En la web O exportar Y importar Los ajustes Y bueno El resto De WP Rocket Es de soporte Y no tiene Mucha más chicha Realmente Pues una vez Activado Vamos a A probar La carga Aunque bueno En esta web Es bastante complicada Porque es una web Que tiene un vídeo Entonces Depende también Mucho de De como Carre Y bueno Cargaría la web Más o menos Lenta Rápida Depende mucho También de otros De otros factores Pero bueno La respuesta First Byte Es la adecuada Está en Bueno Es que Es que realmente Ni se nota El El DNS Pues tampoco Tiene Mucho Mucha participación Muchos problemas Pero bueno Aquí lo que realmente Sobrecarga mucho La carga Es el vídeo Claramente Entonces Es una web Que para esta prueba Tampoco es la más La más adecuada Simplemente Que bueno Todo lo servido Desde dominios externos Pues carga Bastante rápido Claramente Lo arrojé No El No 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 Gracias.